¿Cuál es el rol que pueden jugar para transformar no solamente las condiciones sociales, sino también para poder cimentar las bases de un desarrollo que esté orientado en superar las carencias que hoy vive nuestro país y que adicionalmente tenga un modelo educativo en donde los niños, las niñas y los jóvenes puedan tener mayores y mejores oportunidades de vida? Como todos los programas, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Tulio. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a platicar el día de hoy de una serie de información estadística que hemos tomado del INEGI, de varios estudios de opinión pública, de la encuesta nacional de ingreso o gasto de los hogares, de la encuesta nacional de ocupación y empleo, un poco para tratar de ubicar en dónde vemos hoy a los niños, en dónde identificamos cuáles son sus principales vulnerabilidades y carencias. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar? Pues si nos ponen la primera gráfica, en la primera gráfica, Tulio, podemos ver que la base de la pirámide poblacional, ahí es donde están la mayor, o sea, todos los niños y estamos hablando de personas de 0 a 17 años. Esos son los que hoy son considerados niños y cuando hablamos de ellos, hablamos de 40 millones de personas. Creo que aquí lo que es importante, y estamos viendo la gráfica, si ustedes la pueden observar, pareciera ser que es como un cono en donde claramente la base de la pirámide poblacional de nuestro país está sostenida por las personas de menor edad. Y eso en términos técnicos es lo que las Uniones Unidas y muchas organizaciones le han denominado el bono demográfico de nuestro país. Y eso es lo que significa en términos prácticos, es que hoy existe la posibilidad de que en un modelo de desarrollo en donde esté orientado a generar capacidades, habilidades y competencias para los niños y los jóvenes, pueda esto transformarse en que estén más capacitados, mejor educados, más informados para poder transformar los diferentes sectores productivos de nuestro país. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho en este programa, Poncho, es si realmente nuestro país está aprovechando esa oportunidad histórica que muy pocas veces se da en ciclos de 50 a 100 años en muchos países del mundo, si está aprovechando el bono demográfico para que realmente la transformación del modelo educativo contribuya en niños y jóvenes mejor capacitados y más informados para lo que queremos en nuestro país. Pues sí, era un reto que teníamos desde hace aproximadamente más de 10 años y que hoy ya ese bono demográfico ya se ha venido angostando este cono que tú le llamaste y pareciera que hoy las deficiencias que tiene la población infantil, pues sí se han reducido, pero todavía vamos a ver en las siguientes gráficas que hay todavía tema al respecto. Quisiera destacar el dato que dabas hace un momento, Alfonso, en donde hoy tenemos 40 millones de niños y niñas, de los cuales entiendo, si te recuerdas cómo está la proporción, cuántos son niños y cuántos son niñas, creo que son casi la misma proporción, 600 mil más niños que niñas. Sí, casi casi el 40, el 45 y el 50%, más o menos esa es la proporción de niños y niñas. Que refleja casi la misma proporción que tenemos en la población general. Vamos a ver la siguiente gráfica, que es una gráfica que entiendo tomamos de información del INEGI con respecto a cómo está una de las partes más importantes de los niños, es tratar de identificar cuáles son las carencias, para que a partir de identificar esas carencias, las políticas gubernamentales, pero también las políticas de la sociedad civil, vayan encaminadas a desaparecer esas carencias y a fortalecer sus capacidades. ¿Qué podemos platicar, Alfonso? Aquí estamos a hablar de la tasa de mortalidad infantil y esta es una gráfica que presentan con datos de la Secretaría de Salud y que dice que desde 1990 al 2003, 2013, perdón, la tasa de mortalidad de menores de 5 años, pues era de aproximadamente 40 niños por cada mil y hoy en el 2013 es de aproximadamente 15 niños o 16 niños por cada mil. Entonces, si vemos en la gráfica que hay un decrecimiento de la tasa de mortalidad, pero todavía tiene esos 16 niños que son muchísimos. Y aquí lo que vemos en la gráfica que nuestros amigos que nos ven el día de hoy pueden identificar que tenemos dos colores. Tenemos unas columnas en color verde, que lo que nos habla es el segmento de la población de niños de menos de 5 años de edad, pero también tenemos una línea de color naranja o color rojo dependiendo de su televisor, en donde observamos ahí cómo está la estadística de los niños que tienen menos de un año. Es importante y lo digo porque claramente las condiciones de salud de un niño son más vulnerables cuando tienen menos de un año de edad, cuando están todavía en proceso de crecimiento, en proceso de adaptación al entorno, que los niños de menos de 5 años. Y aquí lo que nos llama la atención es que es consistente cómo la política de salud pública de nuestro país ha tenido resultados efectivos en los últimos 13 años para reducir la mortalidad tanto en niños de menos de 5 como de menos de un año. Sí, y aquí vemos que es más o menos la proporción, es más o menos la misma entre los niños menores de 5 años y los niños menores de un año. O sea, la diferencia que tú hacías entre la línea naranja o roja y las columnas verdes. Vamos a ver la siguiente gráfica en donde estamos abundando sobre este tema. claramente lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que podemos categorizar las enfermedades en las cuales los niños son más vulnerables, que son las enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio y las enfermedades que tienen que ver con el sistema digestivo. Pero Alfonso nos va a abundar sobre esto. Es correcto. Aquí vemos el del lado izquierdo, del que estamos hablando del lado izquierdo de los niños menores de un año, que vemos que es la mayor parte de las columnas más grandes, que esto quiere decir que por cada 100.000 niños, 78 niños mueren por enfermedades, infecciones respiratorias de menores de un año y casi 28 niños por cada 100.000 habitantes, que es el pedazo de naranja, bueno, por enfermedades diarréicas. Y del otro lado de la gráfica que vemos que es mucho menor, que son niños de 1 a 4 años, que son casi 5 niños que mueren por cada 100.000 habitantes de infecciones respiratorias y casi 4 niños por enfermedades diarréicas. Aquí nada más me gustaría agregar dos comentarios. La primera, esta gráfica consolida esta percepción de que tenemos, de que los niños son más sensibles, son más débiles en términos de salud cuando tienen menos de un año versus cuando tienen menos de 5 años. Y la segunda, un poco para clarificar, una enfermedad respiratoria, fundamentalmente la causa de muerte de estos niños, tiene que ver con bronquitis o neumonía. Y en el caso de enfermedades diarréicas, como lo mencionaba Alfonso, tiene que ver fundamentalmente con el cólera en algunas regiones del país, tiene que ver con la gastroenteritis y tiene que ver con la amebiasis. Y que eso de lo que nos habla es de los niveles nutricionales o de las dificultades que tienen las familias por poder alimentar y otorgar sanamente alimentos a sus hijos. De eso, Tulio, también, y a lo mejor de la falta de capacidad de los gobiernos para poder prevenir o atender rápidamente este tipo de enfermedades que seguramente harían que la tasa disminuyera mucho más. Es decir, tienes todas las razones, Alfonso. Eso es lo que nos habla, es un sistema de salud pública que debería reaccionar y debería anticiparse con toda oportunidad y eficacia para que los signos que contribuyen a estas enfermedades en los niños, pues haya prevención, es decir, que exista acceso a agua potable, que exista acceso a alimentos que no vayan a estar contaminados o en su caso, cuando ya se identifique que tienen algún síntoma de esas enfermedades, que la atención médica sea oportuna y que eso lo que permita es claramente reducir el riesgo de mortalidad y desafortunadamente la mortalidad. Por ejemplo, hoy, la semana pasada, vivimos una contingencia ambiental en la Ciudad de México en la que quizás... ¿Cuál de todas las semanas? Porque hemos vivido varias. La semana anterior. Una grave crisis ambiental en la que no se veía una estrategia de atención a niños menores de un año para que tengan cuidados al tomar el agua, que esté hervida, que sea filtrada, que tengan cuidado al salir a la calle, que tengan precauciones con una boquilla, y a una cosa así, para que los niños pudieran tener una mejor calidad del aire. La verdad es que no se vio en los medios de comunicación y se escuchó de una campaña especializada para atender este tipo de situaciones. Vamos a hacer un programa las próximas semanas en donde vamos a hablar de cómo tenemos que proteger el medio ambiente, pero sobre todo, de cómo tenemos los ciudadanos que contribuir y exigir para que los gobiernos administren eficazmente las crisis medioambientales. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso. La siguiente gráfica habla de la población que se encuentra ocupada, de niños que se encuentra ocupada, y aquí estamos hablando de niños que van de los 5 a los 17 años. Perdón, nada más que te interrumpa, leíamos preparando este programa que el 6% de la población de niños, que hablamos que son 40 millones de personas, en el caso de nuestro país, se han identificado que llevan a cabo alguna actividad económica. Es decir, de 40 millones, el 6% llevan a cabo una actividad económica. Y aquí en la gráfica lo que vemos es los niños y niñas que son trabajadores en actividades elementales y de apoyo, el 40% de 40 niños, 40 niñas son las que trabajan en esa condición, y 62 hombres. En el comercio o empleados en ventas y agentes de ventas, también ahí está concentrado el 33% de niñas y el 14% de niños. Aquí llama la atención que pareciera ser que los niños participan más en actividades elementales y de apoyo, pero las niñas participan más en el comercio. Es correcto, y también participan como trabajadores en servicios personales y de vigilancia, participan más también las mujeres y en menor proporción los hombres o los niños. en trabajadores artesanales, casi 5 niñas y casi 3 niños participan. 5% y 3%, todos son los temas porcentuales, Alfonso. Esos temas porcentuales, es correcto, niños y niños, ¿no? Sí, y también llama la atención aquí que pareciera ser que cuando vivíamos en una sociedad en donde la población estaba concentrada fundamentalmente en áreas rurales, la participación de los niños en la agricultura y la ganadería, como comúnmente se decía, parte de la familia era que grandes familias contribuían a mayor mano de obra familiar, que trabajaban sus propias parcelas y que permitían que las familias tuvieran mayores o mejores ingresos. Hoy lo que estamos observando es que claramente las actividades lo que se conoce como terciarias, que tiene que ver con el comercio y los servicios, son las actividades en donde predominantemente están participando las niñas y los niños. Sí, y además llama la atención en muchísimas estas cifras porque legalmente pues los niños no pueden trabajar. Entonces, se llama la atención que haya, por ejemplo, en el tema de profesionales y profesionistas y técnicos que haya 3.4% de niñas y 2.4% de niños que trabajan y que están reconocidos en ese tema. Cabe destacar que en nuestro país en la Constitución hay, y en las leyes, hay dos restricciones. La primera es que un niño de menos de 14 años de edad por ninguna circunstancia puede trabajar y los niños que tengan más de 16 años de edad, más de 16 años de edad, recuerdo a la Ley Federal del Trabajo, podría tener alguna actividad económica restringida siempre y cuando tenga el permiso específico de los padres de familia. Es correcto y se entiende por la situación económica que tienen las familias pues que tengan que a lo mejor ser parte de los ingresos de cada una de las familias los niños porque ya hablamos en otros programas de que los hombres y las mujeres en circunstancias distintas participan con los ingresos familiares pero también estamos viendo en esta gráfica y se me hace que es importante destacar que también los niños participan en el ingreso de las familias. Vamos a ver la siguiente gráfica Alfonso, si eres tan amable. En la siguiente gráfica estamos hablando del número de niños de 0 a 17 años que están en situación de pobreza y de pobreza extrema. Pobreza moderada o pobreza extrema que son dos de las categorías que el órgano de nuestro país que es el Coneval ha venido trabajando de manera sistemática y periódica para tratar de identificar cuáles son las carencias de la población más vulnerable de nuestro país. Exactamente y aquí vemos que en el tema de pobreza extrema el campeón es Chiapas y en el caso de pobreza moderada el campeón es el Estado de México. Esos son los dos estados que tienen. Chiapas es una mezcla más o menos del 50% de pobreza moderada y el 50% de pobreza extrema. Vemos también a Veracruz que tiene como un 30% de pobreza extrema y un 70% de pobreza moderada y así nos podríamos ir con cada uno de los estados pero yo creo que destacan los estados que acabamos de mencionar. Cabe mencionar que el Estado de México y el Estado de Veracruz destacan de manera significativa porque aquí lo que está hablando es del número de niños y como sabemos tanto Veracruz como el Estado de México son dos de las cinco entidades federativas de nuestro país que son más pobladas pero llama la atención como bien lo mencionas que en el caso del Estado de Chiapas en donde es el desafortunadamente el campeón de la desigualdad de las carencias no solamente materiales sino también sociales que tienen las familias pues independientemente del número de la población pues claramente la proporción es muy alta respecto a las otras entidades federativas. Es correcto. Vamos a ver la siguiente gráfica si son tan amables en donde aquí lo que podemos ver son los derechos sociales de las niñas y de los niños en México. ¿Qué nos puedes platicar Alfonso? Pues aquí vemos no tan claramente déjame nada más. Aquí lo que estamos observando es qué porcentaje de la población se puede observar que tiene acceso a situación de pobreza extrema y moderada fundamentalmente por lo que los economistas han denominado la línea de bienestar económico y la línea de bienestar económico lo que significa es el piso mínimo de ingresos con los cuales una familia y sus integrantes pueden acceder a los servicios básicos y pueden acceder a el nivel nutricional mínimo y claramente en la gráfica que estás explicando que es la gráfica a la derecha vemos que el mayor porcentaje se encuentra en los niños que viven que están en familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza y obviamente es menor los que se encuentran por arriba de la línea de pobreza vamos a ver la siguiente gráfica si son tan amables y en esta última gráfica lo que podemos identificar es ustedes saben que con EVAL lo que establece son dimensiones de la pobreza decíamos que en términos generales hablamos de pobreza leve pobreza moderada y pobreza extrema y cada uno de estos niveles de pobreza a su vez lo dividen en diferentes carencias carencias que están asociadas con la seguridad social carencias que están asociadas con la nutrición carencias que están asociadas con el desarrollo social en esta gráfica estamos tomando una fotografía de una de las dimensiones de las carencias que es la carencia social y que nos dice esta gráfica Alfonso aquí lo que nos está diciendo esta gráfica Tulio es que la mayor parte la mayor parte de las personas de los niños de 0 a 17 años de edad tienen más de una de más de una carencia y en la en la una o más una o más carencias y también que en una proporción menor existen niños que tienen más de tres carencias o sea que están en una situación en la que pueden no tener un techo digno en que pueden tener no acceso a la salud y que pueden no tener acceso a los servicios de educación aquí creo que creo que es importante para nuestros amigos y por eso hacíamos la mención de cómo se categoriza la pobreza y cómo se categorizan las carencias que están asociadas con la pobreza es que esta gráfica lo que nos permite identificar es que cuál es el reto de la política social de nuestro país en donde claramente se tiene que atender la situación de la población en donde tiene más de tres carencias que ahí tiene que haber una intervención mucho más fina y claramente también tiene que orientarse la política social en tratar de pasar de la pobreza extrema a la pobreza moderada o saltar de la pobreza extrema a la pobreza leve en los niños que tienen una o más carencias sociales ahora también lo que vemos en la gráfica es que precisamente como resultado de la política social si ha venido disminuyendo desde el 2008 hasta el 2014 el porcentaje de niños que se encuentran en esas carencias ya sea de una carencia o de más de tres carencias bueno pues aquí en esto quisimos un poco resumir cómo está el estado de situación de los niños no queremos que se vayan con el mensaje negativo de que hoy los niños no tienen la oportunidad de acceder a mejores condiciones sino más bien lo que quisimos identificar es cuáles son las áreas de oportunidad que existen para la política social de nuestro país en la cual nos podemos sumar nosotros como ciudadanos para poder trabajar de manera coordinada con los gobiernos locales y con el gobierno nacional para poder enfocar las estrategias y usar de manera más eficiente los recursos que permitan atender esas carencias que hoy tienen los niños así es pero yo también yo creo que hacer hincapié y que la gente esté muy consciente de que los niños pues como es muy trilladamente dicho son el futuro de México pero no solamente son el presente y hay que atenderlos en el presente para que podamos como país tener mejores oportunidades y ser un mejor país entonces la importancia de los niños pues es no tiene no tiene precio yo creo que la pregunta que hicimos al inicio de nuestra conversación Alfonso es que si realmente nos hemos preparado para maximizar y potenciar el bono demográfico de nuestro país pues con estas gráficas lo que podemos decir de manera muy triste es que el bono demográfico lo hemos atendido de manera parcial y eso me parece que es la reflexión que tenemos que llevarnos todos para cómo podemos en estos pocos años que hoy nos restan pues enfocarnos en realmente darle esas capacidades y habilidades a los niños y a los jóvenes pues si tenemos ya el tiempo encima yo creo que debimos haberlo aprovechado de mejor manera y pues ahí están los números ahí están los datos duros que esa es la importancia de que nosotros en este programa no nos sacamos las cifras ni no hablamos de cosas que se nos ocurren sino más bien nos apoyamos en los expertos para dar esos datos y tratar de mover a la gente para poder alcanzar el objetivo Alfonso muchas gracias vamos a seguir conversando con tres niñas de quinto de primaria que nos van a platicar su visión de niñas y niños respecto a nuestro país vamos a hacer un corte y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos